Luna que rajas el musgo en la sien Vueles el vidrio de las casas que caen La mesa y el lomo del gato que ves En el rincón me ves salir En el rincón me ves salir Un ojo roto despierta en la luz Y las hormigas vienen y van Alguien te llama respira sudor Hay una luz en el rincón Hay una luz en el rincón El sol se despreció El mar se desluchó Ruenos lejanos lo anuncian ya El sombrero muro recibe el sol Techos borrados con charcos de piel Humo de vela olvidado en la luz Hubo un redado en palabras lloró Hubo un redado en palabras lloró Hubo un redado en palabras lloró Un redado en palabras lloró El mar se desluchó Kwaba un redado en palabras lloró Al sujecer F Если le do rejojo Tu eres tropas 능 conforme Tu eres muy tan